Se cumplen 26 días del último contacto con el submarino Ara San Juan, que aún permanece perdido en el mar argentino. Hoy las Fuerzas Armadas de nuestro país han dado un nuevo informe con respecto a la situación y han dicho que van a investigar posiblemente un descubrimiento que se realizó a mil metros de profundidad. Les actualizo en el área de búsqueda los buques, tanto nacionales como extranjeros, que están colaborando con la posibilidad de localizar e identificar al submarino San Juan en el hecho marino. Al momento se encuentra la Corbeta Rosales de la Armada Argentina, continúa también el aviso porto-argentino, el Víctor Angelescu, el Santar de la Federación Rusa, el Protector del Reino Unido y el Atlantis de Estados Unidos y Norteamérica. Al momento 6 buques en el área de operaciones. En el día de ayer el buque Atlantis, el Oceanográfico Atlantis, iba a tratar de identificar y visualizar con un rock un punto que se encontraba al sudoeste del centro del área de búsqueda. Ese punto se está realizando en este momento, porque ayer surgió un objeto de oportunidad, una detección, en esa navegación de traslado del norte del área hacia ese punto, el Atlantis había tenido una detección en su barrido, con sus sensores, sonda multias y sonar de barrido lateral, el cual, como fue de oportunidad, se demoró para el día de hoy el punto ese que yo les había indicado, y ayer se investigó un punto de oportunidad que, tenemos la foto, que no coincide obviamente con el submarino, se trata también de una formación rocosa, que en la detección inicial en los sensores hacía suponer, esto es a mil metros, ahí figuran, el metro es la profundidad.